Bueno cracks, estamos en directo actualmente, ustedes lo van a ver como video, pero bueno, vamos a reaccionar rápidamente a las skins, al outfit de nuestros suscriptores, o sea de mis suscriptores. Vamos a empezar en orden, por el 1, 2, 3, 4 hasta terminar, así que un buen like se agradece, déjenme cuál es su outfit favorito y bueno, vamos a comenzar, guachín. Vamos a arrancar por el número 1, el Víctor, como ven gente, una skin bastante fachera, las zapatillitas blancas, rojo y azul, onda puma, épicas, pantaloncito bastante fachero, el que usa todo el mundo, los que no tienen los angelicales, como yo. La chaqueta esta está épica, sinceramente como está vestido este chabón para mí es un 10, obviamente es mi opinión gente, si no le gusta hay otro tema. Además inclusive combina con el pelito de la mascota que tiene amigo, está todo pensado para combinar, está todo pensado, tiene un gorrito bastante fachero, un tapabocas bastante fachero, para mí es un 10, o sea para mí gente, para mí. Pasemos con la que sigue. Acá tenemos como ven gente, una skin media rara, porque tiene pantalón de básquet, el tapabocas este del loco ese, no me sale de la skin esa media del desierto. El pecho tiene de la del béisbol, los guantes de béisbol y unas zapatillas medias, no me convence gente, no sé, no me convence, no me convence. Le doy un 7, o sea, yo no la usaría gente, pero respeto su gusto. Como ven acá tenemos al, ese, bueno, al lean, bastante fachera sinceramente la skin, recuerden gente en los comentarios déjenme cuál es su skin o su outfit favorito. Muy fachera sinceramente me sorprendió, tiene un tapabocas que está épico, capaz que los lentes yo se los sacaría, no estoy seguro, pero salvo los lentes, el resto está todo refachero amigo, está refachero, me encanta amigo. ¿De dónde es esta skin amigo? ¿Cómo se consigue esta skin loco que yo no la tengo? Como ven acá tenemos al Luis, una skin bastante simple, la que regalan por ahí. Un chico humilde, un chico humilde gente. Le doy un 7, o sea, este pelito me gusta, la skin de la AK está interesante. La zapatilla esta como que no me convence mucho, pero está bastante fachero, qué sé yo. Le doy un 7, pero no es de mi favorito. Acá tenemos al SS Juaco. Bueno gente, acá hay una cosa que a mí no me gusta gente. A mí la barba esa no me gusta gente, yo sé que mucha gente la usa, ah, porque queda re bien, veterano, qué sé ya. A mí la barba esa la detesto, así que la barba esa para mí es un asco, para mí, para mí. Después el resto está bastante bien, el sombrerito este Honda Raiden, los lentes, la remera de Perú creo y el pantalón este, la zapatilla tan fachera me gusta. Así que está aprobado, pero la barba a mí no me gusta, a mí gente, el que le gusta, perfecto. Este huachín me gusta, ve, este pibe se sabe vestir gente, este huachín sabe vestirse amigo. Porque el chabón se puso el sombrero de la look royal de oro que una porquería, pero lo combinó Nashi. Una buena camperita fachera abierta, la cosita esta, el colgante que cae, el pantalón, la zapa, épico amigo. El tapabocas está re fachero, ve, papá, ve que con poco se puede vestir gente, con poco se puede amigo, es cuestión de tener iniciativa amigo. Con poco se puede. Espectacular, me encantó. Tiene, bueno, zapatillitas Puma, Ricky, pantaloncito que usa todo el mundo y la campira, si no me equivoco es la del Doctor Maniaco o Doctor no sé qué. Está bastante buena, me gusta. Interesante porque hizo una combinación de varias cosas. Los lentes están fachero, me encantan, el gorrito está épico. No, va, va, las zapatillas capaz que como que son muy grandes, pero yo le pondría unas zapatillitas blancas y quedaría una maravilla. Pero está bueno, está bueno, le doy un 8, 8.50. Acá tenemos al destructor gente, pantaloncito rosa bastante piola, zapatillitas blancas clásicas. El tapabocas está muy fachero. La pintura que tiene, los ojos están muy facheras también. La ACA está fachera. Yo le pondría capaz una remera, o sea, pero bueno, el loco está bien, queda bien así, queda bastante fachero, gente, con el Shin y el Shana atrás. Yo le pondría una remera, pero está bueno, le doy un 8, 8.50 también. Recuerden, gente, que cada cual tiene su opinión, gente, por ahí ustedes dicen, ah, cómo no va a decir que ese está feo, o sea, cada cual tiene su gusto, cada cual tiene su gusto. Esta está re fachera, gente, esta me encantó, amigo. A mí me gustan las esquinas así simples, gente, yo no soy muy flashero. El coso que tiene acá, o sea, la parte de arriba está muy fachera, amigo, mirá, y brilla, brilla en la espalda, amigo. El cosito este en los ojos está re fachero, el pelo está re piola, amigo, mirá lo que está ese pelo, papá. El ultra extinto, gente, está muy fachero el tapabocas. El pantalón está fachero, pero es un pantalón re barato, o sea, es un pantalón de esos que lo tiene cualquiera, pero queda bien con la skin, amigo. Y las zapatillas, bueno, están muy facheras. Acá tenemos, como ven, esta skin está muy fachera, a mí me gusta. Yo tengo la skin que es igualita a esta, pero que es un pingüino, si no me equivoco. La chica pingüinil, le digo yo. Está re contra fachera, no hay mucho que analizar, es todo un set entero, no se puede cambiar nada. Le doy un 8.59. Muy piola, pero no podemos analizar mucho porque es una skin entera. Como ven, acá tenemos al Nico. La parte de abajo está re fachera, amigo. Es de un paso de batalla. Está re contra fachero ese pantalón, me encanta, amigo. Las zapatillas están top, top. Muy fachero. La parte de arriba es de una diamante roya, si no me equivoco. Está fachera también. El peinado está re fachero. Tapabocas. Hay que protegerse, gente, del cubit. Muy fachera. Le doy un 9, chabón. Me gustó, yo lo usaría, gente. Me gustó mucho. Bueno, gente. Acá tenemos la típica skin de los niños ratas hacker que se meten en las piedras y arruinan la partida, gente. Acá tenemos un chico atrevido, loco. Que no le importa lo que dé a la gente, amigo. Tiene una mezcla de... Bueno, no sé por qué, estas zapatillas no me gustan para nada, amigo. No sé por qué la usan tanto. O sea, no son una... Un 7 son esas zapatillas, amigo. Yo les pondría otra zapatilla, amigo. Le puso el pelo del pase hip hop, creo. Igual que los lentes. La gorrita para atrás está fachera, pero la parte de la look royal de oro, amigo, como que queda rara, amigo. Yo le pondría otra pechera, amigo. Le pondría otra pechera, como que le saca facha. Si el chabón le hubiera puesto otra pechera y le hubiera puesto otra zapatilla, hubiera quedado un 9. Pero como está así, le doy un 7.50. El 14, bueno, tenemos pantaloncito clásico para humildes. La campera de oro, de oro creo que es, de cuando llega oro, si no me equivoco. Espero no equivocarme. Zapatillitas bastante piola porque son amarillitas como el traje. 7.50. Mucho no me va la onda del sombrero ni del tapabocas. En el número 15 tenemos, bueno, otra vez la del pase batalla hip hop, creo, el pelo. Tiene la SBD, creo que se llama Star, no me acuerdo cómo se llama. Tiene el pantalón de fútbol, las medias y la zapatilla blanca. O sea, es una skin que está bastante rara, o sea, pero está buena. O sea, es una skin flashera. El tapabocas siempre hay que cuidarse, gente. Hay que cuidarse. 1.8, 7.50. Como que no me convence mucho, pero está bueno. El Assassin, si no me equivoco, se vistió igual que el otro loco, amigo. El Assassin se copió, amigo. Te copiaste de cómo se vistió el otro chico, amigo. Hay un chabón que se vistió igual que vos, amigo. Igualito se vistió, amigo. Se vistió igual que vos, brother. Está re fachero, me gusta. O sea, el de la incubadora, el pelo de Goku, tapabocas, pantalón clásico y zapatillas blancas. Fachero. Pero creo que es muy parecida a la skin que vimos hace un rato. Nada más cambia el pantalón, creo. Pero está muy fachera, me gusta. Le doy un 9. Como ven, acá el Gonza, mucho para analizar, no hay. La skin está toda entera. Zapatillita, fachera. Tapabocas, lente. Le doy un 7.50, 8. Le doy. Mucho para analizar, no hay. Acá tenemos al Warlord, gente. Skin de Assassin's Creed. Sombrerito de Rambo. Como que no queda bien. No combina mucho. El coso este de Assassin's Creed, veo que muchos lo usan, pero como que yo le pondría otra cosa arriba. Algo negro. Los lentes están facheros, me gusta. El pantalón bueno es clásico y la zapatillita. Acá tenemos, bueno, esta skin, si no me equivoco, salió en un evento, no me acuerdo. Pero bueno, yo tengo la misma skin, gente, pero en color azul. Esta fachera, yo le hubiera puesto otro pantalón y le hubiera puesto otra zapatilla. Un pantalón distinto le hubiera puesto y unas zapatillas blancas. Y hubiera quedado mucho más fachero. Bueno, tiene la barba esa que a todo el mundo le gusta, pero a mí no. Pero le doy un 8. Está interesante. Salvo el pantalón y la zapatilla, yo le hubiera puesto otra cosa. Acá tenemos, bueno, la skin esta con la barbita otra vez. No sé cómo se llama esta remera. Es una remera que es de un traje, pero no sé cómo se llama, que está fachera. El pantalón no me gusta y las zapas están buenas. Aprobado, le doy un 7.50, amigo. Acá tenemos al Adrián. Pelito amarillo bastante épico. El pelo me gusta. Pantaloncito de boxeo. Supreme. Olvidate, Perry. Zapatillas clásicas. M18-87. Las cadenitas. O sea, un par de tatuajes. El pibe. El tapabocas. Este mucho no me gusta, pero le doy un 8. Le doy. Acá tenemos, bueno, una skin como la que vimos hace un rato, gente. Este, amigo, el pantalón es feo. Gente, este pantalón no va. Tienen que poner otro pantalón. Este pantalón no va. Está muy feo, amigo. Le saca la facha. Este pantalón lo tienen que sacar. Pon otro pantalón, amigo, y una buena zapa y quedaría épico. Pero bueno, salvo el pantalón y la zapa, el resto está aceptable. Acá tenemos al William, chavales. Una skin bastante piola porque es atrevida, gente. Le doy un 8.59. ¿Por qué? Porque esa máscara está re contra fachera, amigo. No sé de qué pase es o de qué carajo de evento es, pero la máscara esta está re fachera, amigo. Porque tira fuego, no, me encanta. El sombrero está re fachero. El traje de acá arriba está re fachero. Tiene las caras, esta fachera. El pantalón clásico y la zapatillita clásico. Es una skin que yo usaría, gente. La verdad que la parte de arriba está re piole. Bueno, la de abajo es la que usa casi todo el mundo. Muy fachero. Bueno, acá tenemos al Seba, chavales, con todo el flow. Zapatillitas Maxim Veraniego. Facheras, me gustan. Pantalón de boxeo. La camperita esta violeta, la verdad que no sé si es de algún pase de batalla. Está fachera. La barbita que a mí no me gusta. La gorrita y los lentes están re facheros. Así que le doy un 8.50. Está bastante fachero. Acá tenemos a un chico atrevido, chavales. Muy flashera esta skin. ¿Por qué? Tiene la skin del mariachi, si no me equivoco. Que está bastante fachera. Aceptable. Unas zapatillas raras. Que muy pocas veces la he visto en el juego. Violeta. Como que la primera vez que veo esta zapa, creo yo. Bueno, el tapabocas está re fachero y combina con todo el skin negro. Y el gorro está bastante fachero. Le doy un 8.50. Es una skin rara, pero interesante. Bueno, gente. Acá como ven tenemos, si no me equivoco, esta parte del pecho es de una incubadora. Tapabocas está fachero. Los lentes están, son de una incubadora, creo. La gorrita está fachera. Y bueno, pantalón clásico que usa todo el mundo, que no tiene un pantalón mejor. Y la zapatilla. Bueno, le doy un 7.58. Acá tenemos, como ven, gente, al chico que no sé cómo se llama, porque es un nombre raro. La verdad que la skin está bastante fachera, pero creo yo que esto es un... O sea, es la skin que dieron hace unos días en la tienda misteriosa. O sea, es toda la skin entera. Creo yo que no le cambió nada. Así que mucho para analizar no se puede, porque es toda la skin entera, si no me equivoco. Acá tenemos otra vez la skin de Assassin's Creed. La máscara esa me gusta. Yo la he usado, gente, me gusta bastante. El pantalón es medio raro. Yo le hubiera puesto otro pantalón. Y las zapatillas están facheras. Le doy un 7.50, porque como que no termina de combinar muy bien. Acá tenemos, bueno, al Clifford. Skin bastante fachera. La barbita, pelito clásico del Doctor, de Robles YouTube, lentes, pantalón clásico, zapatilla. Un 8. Acá tenemos al Juan G4, GT4. Está muy fachera, me gusta. Me gusta, me gusta. Me sirve, me sirve, chavales. Me sirve porque las zapatillas están muy facheras. El pantalón está muy fachero. La MP está muy fachera. El sombrero y el tapabocas están muy fachero. Y la campera esta, que no sé de qué pase, está re fachera. Me encanta, amigo. Le doy un 9.50, amigo. Top. Muy top, gente. Muy top. Hasta ahora, de todos los que vi, hay 3 o 4 que están muy top. Bastante fachera también. Bastante simple, minimalista. Mascarita fachera que combina con la ropa que yo ya la he usado, esa máscara. Acá tiene la XM8, si no me equivoco. Pantalón clásico y zapatillas clásicas. 8, 8.50. Aceptable. Un 9 le doy. Le doy un 9, gente. Está muy fachero, amigo. Es un asquino. O sea, es la primera vez que veo que hay alguien que se viste distinto, amigo. Encima es un traje de mujer. Hasta ahora, todos los que vi eran hombres. Y yo también uso skin de mujer, gente. No sé por qué hay gente que solo usa hombre. Pero está re fachera, amigo. Este pantalón, ¿de dónde carajo este pantalón? Está re fachero. Mirá, amigo, las cositas que tenía del costado. Está re fachero el pantalón, amigo. En la parte de arriba también. No, no, muy fachero. Le doy un 9. El 9, Nashi, el 9. Acá tenemos a Lucy Fairway o Fairwa. Pantalón clásico, mucho para analizar no hay. Zapatillitas clásico, remera de Perú. El pelo está bastante fachero y la máscara esta que es del espantapájaro. Le doy un 8 porque mucho para analizar no hay. O sea, es muy clásico. No hay nada nuevo, gente. Pero está fachero. Acá tenemos Manoeli, pantalón rosita, remerita básquet, zapatillas clásica. Y me gusta el sombrero. Ojo, el sombrero está muy fachero, gente. Me gusta. Me gusta este sombrero. Me sirve. Pero el resto, como que yo le hubiera puesto el pantalón de básquet y ya está. Hubiera quedado mucho más fachero. Pero bueno, le doy un 7.50. Acá tenemos al Andrés, chavales. Un chico que sabe cómo vestirse. Me sirve. Me gusta. Me gusta. Mascarita fachera, me gusta. El pase hip hop. Pantalones, no sé si son del hip hop también. Y zapatillas, creo que son del hip hop. Creo que es todo el set del hip hop, gente, ¿o no? Creo que es todo el set del hip hop, sí. Pero me gusta. Le doy un 8.50 porque está fachero. Sinceramente, no lo voy a negar. Está fachero. Amigo, no me podés poner esas hojotas, amigo. Está re baja. O sea, la acá está fachera, tapaboca y pelo fachero. El pantalón, bueno, más o menos. Las hojotas estas, amigo, no me gustan para nada. No me sirve. A mí no me sirve, gente. No me sirve. Y el pecho, bueno. Le doy un 7.50 o 8. O sea, las hojotas estas a mí no me gustan. Y el pantalón este es muy básico. Yo sé que las hojotas quedan fachera con otras skins, amigo. Las chanclas estas quedan con otras skins. Con un pantalón cortito, un buen pantalón fachero. Pero bueno, es mi opinión, gente. Acá tenemos la skin del Bauti. Bastante fachera. Me sirve, gente. Camperita. Tranquilón. Pero muy fachera. Muy fachera. Tapaboca y gorro. Nashi. Pantalón muy fachero. Clásico. Y zapatillitas distintas. Atrevidas. Zapatillas distintas, gente. Muy fachero. Le doy un 8.59. Muy fachero. Me gustó. Me gustó. Acá tenemos a Gut. Está Gut. Está muy fachero, amigo. Está 9 o 9.50, amigo, esta skin. Es cierto que una skin que está muy cargada. Bueno, ve. Acá las hojotas sí quedan bien. Las hojotas quedan bien porque combina con el pecho y con la capa esta, amigo. Qué sé yo de dónde carajo esta skin, amigo. Pero es una mezcla, amigo. El pantalón está re fachero. El sombrero me gusta. Tapaboca me gusta. O sea, combina. Lo que me gusta, gente, es que combina todo. Entonces le doy un 9 porque combina todo y está muy fachero. Por más que esté medio cargado de cosas, está muy fachero. Me gustó. Qué sé yo, esta musculosa no me gusta para nada. No les voy a mentir, gente. No me gusta. El pelo está fachero. La máscara también. El pantalón este, bueno, es medio clásico. Y la zapatichita, bueno. O sea, le doy un 6.50. 7. Como ven, gente, tiene la skin del karateka. Todo de blanco. Full blanco. Full white. Off white, papá. Le doy un 8.50 porque está fachero. Todo blanco. La barbita es una barba. Una barba distinta, amigo. Pero está muy fachero. Me gusta. Me sirve. Le doy un 8.50, amigo. Acá tenemos a un chico bastante atrevido. Bastante atrevido. El tapabocas como que es rara la skin. O sea, toda la skin del pecho y la parte de abajo combina. Porque es del mismo skin. Pero después el tapabocas como que no combina con esta skin. Como que no combina. Es una mezcla. Pero le doy un 7. Es un medio... No está muy bien mezclado para mí. Pero bueno. Acá tenemos al king. Con una skin... Bueno. Es la skin que regalaron, si no me equivoco. Esta king me encanta a mí. O sea, está refachera. Esta zapatillita. Yo ya la he usado. Le doy un 8.50 porque a mí me encanta, gente. Básicamente. Lo he usado un montonazo de veces. El pantalón y la zapatilla esta. Están refachera. Igual que el pelo. Y los lentecitos. Muy fachera. No voy a analizar mucho porque a mí... Ya me han visto que la he usado en muchos videos de esta skin. Así que... No hace falta que la analice mucho. Eh, me gustó. Me sirve, gente. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Le doy un 9, amigo. Está muy fachero esta campera. Muy fachero. Y esas zapatillas son raras. Pocas veces le he visto esas zapatillas, gente. Pocas veces he visto estas zapatillas. Pero me encanta la parte de arriba. La chaqueta, los lentes y el pelo. Muy fachero, amigo. Muy fachero. Le doy un 8.59. Me sirve. Está buena la skin, pero como que... Qué sé yo. Es medio flashero. El pantalón está bueno. Bueno, la zapatilla y las medias combinan, pero... La parte de arriba como que no combina mucho con... Igual me gusta. Me sirve. Le doy un... 7.50. 8.00. Pero no es de mi favorita. Acá tenemos una skin de Argentina, gente. Vamos, Argentina. Guacho. Barbita clásica. Gorrito. Pelo. Pantalón. No me gusta el pantalón. Ya lo dije. Este pantalón es muy básico. Y la zapatilla tampoco. Le doy un 8.00 por la remera de Argentina. Pero yo hubiera preferido un pantalón más fachero, una zapatilla blanca y hubiera quedado good. Como ven, gente, acá tenemos a Nicolás. La cabeza esta de tigre está bastante fachera. Yo no la tengo. Tiene la campera hip hop. Pantalón fachero. Y la zapatilla esta mucho no me gusta, ya lo dije. Así que le doy un 8. 8.00. 8.50. Acá tenemos a La Muerte. Una skin bastante... Toda la parte de arriba me gusta. Me gusta. Me sirve. Pero el pantalón no me gusta. Así que un 7.50. El pantalón no me sirve. No me sirve. Pero el resto está 8.00. 8.50. Acá tenemos al David. 4.00. 4.00. Una skin bastante rara y fachera. Como que le falta comer a esta chica, gente. Media flaquita la chica. Pero me sirve. El tapabocas. Ese está good. Got. Got. Amigo. Muy fachero, amigo. El sombrerito. O sea, el gorro. Muy fachero. Las zapatillas están épicas. Y este pantalón es el mismo que tenía Leanne. Está muy fachero. Le doy un 9. Muy fachero. Acá tenemos al Kevin, chavales. Pase hip hop. El pelo está muy fachero. Me sirve. El tapabocas. Me sirve. El pantalón es un pantalón medio raro este pantalón, amigo. Qué pantalón raro, chavón. Y las zapatillas están facheras. Le doy un 8. Pero es raro el pantalón, amigo. Acá tenemos a Laron, chavales. Me gusta y me sirve el pelo que tiene. Le sale como electricidad, si no me parece. Muy fachero. Igual que la campera, gente. Me gusta. La Aca está muy fachera. Tapabocas muy fachero. No me gusta el pantalón este, gente. Y como ya lo dije, la zapatilla, bueno, está buena. Me gusta. Me sirve. Le doy un 8. 8.50. Como ven, gente. Acá tenemos al Alexandro. MP40. Mascarita que yo ya le he usado. Tatuajes. Pantalón fachero de la pestilencia, si no me equivoco. Y la zapatilla roja, good. Le doy un 8.50. Está fachero. Me gusta. Acá, como ven, gente, tenemos acaitachi. Pantalón angelicale. Facheros. Me sirve. Zapatillita fachera. No sé si son angelicales o qué, pero están muy facheras también. El pecho no me sirve, gente. El pecho no me sirve. No me gusta. Lo lamento. Pero el pecho no me sirve. La gorra y el tapabocas está muy fachero. Pero el pecho yo le hubiera puesto otro, amigo. Le hubiera puesto otro pecho y hubiera quedado épico. Pero bueno. Le doy un 8.50 porque salvo el pecho, el resto está todo muy bien. A ver, gente, acá tenemos S2 Len. Una skin bastante interesante, gente, porque la barba está muy fachera. O sea, la barba le gusta a todo el mundo. Pero me gusta cómo queda la barba porque tiene un sombrero como de viejito, gente. El sombrero es como de viejito. Entonces la barba le queda fachera, igual que los lentes. El pantalón este es un pantalón raro. Creo que es la primera vez que lo veo este pantalón. La zapatilla bueno y la pechera también. Le doy un 8.50 porque es medio flashero. Pero lo que más me gustó es la barba, toda la parte de la cabeza. Y este pantalón es raro. Es raro el pantalón este.